El conejo es un año de planes, de proyectos a futuro, de inicio de negocios. El conejo no es muy amigo del dragón, por eso él lleva nada más un amuleto que es el mono para acercarse al dragón, tener los favores del dragón. El dragón es el rey del año, el más poderoso. Es un año para cerrar ciclos, para resolver todas las situaciones pendientes de años anteriores. Su amuleto, un mono, una rata y un gallo. El signo dragón no debe utilizar dragón, ¿de acuerdo? Ah, bueno saberlo. Es bueno saberlo. La serpiente, la serpiente tiene un buen año movido socialmente, pero tiene que poner mucha atención a su salud, sobre todo al estrés y al sistema digestivo. Se puede apoyar con un dragón, con un mono, con la rata y con el gallo. El caballo es de estos signos, es de los signos que tienen que tener cuidado porque va a estar despistado, puede perder sus cosas, tener accidentes, tropezarse, poner atención. Su amuleto va a ser un dragón, un mono y un rinoceronte para protección. Ah, qué tal.